Ahí los turbios, el 210, el 901, el 15, el 55, ¿dónde está el dinero? Ya se ha surtido Ramírez, tiene la tabla en mano, 15 segundos, 5 segundos. ¡Vamos allá! ¡Coño! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Coño! ¡Mieja! ¡Noguerra segundo! ¡Oh my God! ¡Bueno, y sacando! ¡Ay Dios mío! ¡Ay mi madre! ¡Hay competencia! ¡Hey, me voy a enseñar! ¡No! ¡Mir! ¡O your God! ¡Gracias! 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 Bueno, ampliando ventaja Fabricio, primero, primero, segundo Igualado la vitalidad Vamos Franky, coño Oh Dios mío Ay, 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 esto está de impacto En la parte del carro Vamos a ver En el 901 Franky novedas por afuera Él es más inteligente que yo En el tiempo de motores En el 901 Él es más cerca Se va a acercar un poquito más ahí Porque Franky no hace por la pantalla del company No, 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 no No, no, no No es más No, no, no Incrente ganó 1,8 119 Están faine ¡Suscríbete! 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 Bueno, Noguera está pegando Vamos allá, Franklin Vamos allá Bien, ¿qué pasó? Oh, Dios Esto me está poniendo bueno Esto me está poniendo bueno, coño Vamos allá, vamos allá Vamos allá, coño Bueno Bueno Ay, mi madre Un candelazo Bueno Chacón, Noguera, Chacón, Noguera Ay, mi madre Mantiene Chacón, Noguera, comiéndole los talones, compadre Vamos allá Vamos Chacón, Noguera Bueno Bueno Y tú, trajiste la patilla Ay, ay, ay Ay, 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 ay Eh, respirándole arriba, que lo traje Bueno Es un santísimo Dios mío Concha de mano Vamos Vamos Es una paladita Vamos ¡Adiós! ¡Adiós, chaco! ¡Adiós, Frank! ¡Madre! Miligas galo Eran Porerstoff Me hayan ¡Ayuda, ya, la году! ¡Adiós, Fuente, Betis Besos, Fuente cualquiera ¿V up, Chris? ¿V up, R of Leticia? Cabanas Al red La율 Me Tengo Has Dejere El Dejere ¡Suscríbete! ... ... Bueno se pegó de nuevo ... Ya, el chacón va cansado ya Hay mimar Bueno, bueno Aya, aya, aya Susantísimo ¡Ay mi madre! ¡No gana por dentro! ¡No gana por dentro! ¡Ay dios mío! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ay mi madre! ¡Oh! ¡A la mala! ¡Oh! ¡Ay mi madre! ¡Ay campeón! ¡Ay campeón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es carrera manito! ¡Eso es carrera! ¡No el mundo quiere ganar! ¡Ay! ¡Bueno! vamos allá cuidado ahí cuidado ahí bueno y 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